Quinto día. La Virgen y Mártir Santa Filomena estuvo ante los jueces idólatras que le prodigiaban promesas lisonjeras y la amenazaban también con atroces, tormentos, pero nada temorizó a nuestra heroína y nada fue capaz de doblegarla. Confesando al Dios verdadero, adorando al Eterno sin la menor sombra de ese orgullo que fue siempre el veneno de las virtudes paganas, resistió a las lisonjas y venció las amenazas. ¡Qué dulce libertad de los hijos de Dios! ¡Qué reproche al vil respeto humano que aún entre nosotros los cristianos traiciona frecuentemente la causa de Cristo y de la religión! Oh, piadosa medianera nuestra, Santa Filomena, te suplicamos que alejes de nosotros este temor vergonzoso. Haz que el respeto humano no llegue jamás, ni por vileza ni por orgullo, a sernos infieles a la santa ley de Dios. Que nunca el anhelo de un bien transitorio o el temor de un mal temporal nos haga lesionar los intereses estables y eternos de nuestra alma. Haz que busquemos la base de toda nuestra felicidad temporal y eterna, únicamente en la religión que tú profesaste con heroica constancia. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Padre tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos ahora la fórmula más conocida y la que con más profusión difundía el santo cura de Ars, de la novena a Santa Filomena. Es la fórmula recomendada por la archicofradía. Oh gloriosa Santa Filomena, virgen y mártir, le damos gracias a Dios por el prodigioso poder que te ha concedido de hacer milagros. Y te rogamos, nos comuniques una parte de las gracias y bendiciones con que has favorecido a tantas almas. Por la fortaleza heroica con que resististe el foror de un tirano y despreciaste sus amenazas, antes que desviarte de tu lealtad al Rey de los cielos. Alcánzanos la gracia de la pureza de cuerpo y alma, por tu paciencia en sufrir por Cristo. Alcánzanos una resignación humilde en todas las aflicciones que quiera el Señor enviarnos. Y así como Él te salvó de las aguas del Tiber, en las cuales quería ahogarte tu perseguidor. Así te rogamos, pasemos, nosotros por las aguas de la tribulación, sin daño de nuestra alma. Además de estos favores, alcánzanos, fiel esposa de Jesucristo, la intención particular que ahora te encomendamos. Diga aquí su petición. Míranos, propicia desde el cielo, confórtanos en la aflicción, asístenos en el peligro y sobre todo, ayúdanos en la hora de la muerte. Protege los intereses de la iglesia. Ruega por su exaltación y prosperidad, por el Papa, por el clero. Por las almas consagradas a Dios, por la perseverancia de los justos, la conversión de los pecadores, la perseverancia de la fe en los niños y jóvenes que están en peligro de perderla en la escuela, y por el alivio de las almas del purgatorio, especialmente las de nuestra mayor obligación. Por tu dichoso triunfo, que honramos en la tierra, intercede para que seamos dignos de contemplar tu gloria en el cielo y alabar eternamente a Dios, que con tanta liberalidad recompensa en la gloria los sufrimientos soportados por su amor durante esta vida mortal. Amén. Letanías a Santa Filomena Compuesta por el Santo Cura de Ars Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Santa Filomena, llena de gracia desde el nacimiento, ruega por nosotros. Santa Filomena, imitadora fiel de María, ruega por nosotros. Santa Filomena, modelo de Vírgenes, ruega por nosotros. Santa Filomena, templo de perfecta humildad, ruega por nosotros. Santa Filomena, celadora de las almas, ruega por nosotros. Santa Filomena, ejemplar de fortaleza y perseverancia, ruega por nosotros. Santa Filomena, víctima del amor de Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, campeón invencible de la castidad, ruega por nosotros. Santa Filomena, ejemplar de virtudes heroicas, ruega por nosotros. Santa Filomena, firme e intrépida ante los tormentos, ruega por nosotros. Santa Filomena, azotada como tu divino esposo, ruega por nosotros. Santa Filomena, martirizada con flechas, ruega por nosotros. Santa Filomena, consolada en la cárcel por la Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, curada milagrosamente en la cárcel, ruega por nosotros. Santa Filomena, consolada por los ángeles en tus tormentos, ruega por nosotros. Santa Filomena, que preferiste tormentos y muerte a los esplendores de un trono por conservar tu virginidad, ruega por nosotros. Santa Filomena, que convertiste al cristianismo a los testigos de tu martirio, ruega por nosotros. Santa Filomena, que agotaste la furia de tus verdugos, ruega por nosotros. Santa Filomena, patrona de la juventud, ruega por nosotros. Santa Filomena, consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Santa Filomena, salud de los enfermos y débiles, ruega por nosotros. Santa Filomena, que confundes la impiedad del mundo, ruega por nosotros. Santa Filomena, cuyo nombre es glorificado en el cielo y temido en el infierno, ruega por nosotros. Santa Filomena, ilustrada por los milagros más prodigiosos, ruega por nosotros. Santa Filomena, todopoderosa para con Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, que reinas en la gloria, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, misericordiosísimo Señor, por intercesión de Santa Filomena, virgen y mártir, nos concedas la santa pureza, la fe inquebrantable y el amor ferviente, así como el perdón de nuestros pecados, para que podamos de este modo servirte fielmente y después gozar de ti en el cielo por toda la eternidad. Amén. Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que nos alimentas con los méritos y el ejemplo de Santa Filomena, virgen y mártir, concedenos propicio que, fortalecidos en la fe y en la caridad, ninguna tentación nos separe de ti. Por Cristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.